El acuerdo es que sindicatos, pensionados, empresarios y gobierno se han puesto de acuerdo en cuánto debe subir el salario mínimo para el año 2014. La cifra es 4.5%, 616 mil pesos de salario mínimo. Esto significa que hay un acuerdo y un acuerdo entre todas las partes involucradas. Es el mayor aumento de salario mínimo por encima de inflación en los 20 años que lleva la Comisión de Concertación. Y es una política significativa que todos hayamos estado de acuerdo en hacer ese aumento tan significativo en el salario mínimo.